Equipos de rescate y bomberos de San Diego están ayudando a combatir el incendio denominado Pulse Fire cerca de Gorman, California, en el condado de Los Ángeles, del cual hasta este jueves por la mañana había consumido casi 16 mil acres y está controlado en un 47%. Según Calfire, casi 1,700 elementos de rescate han sido asignados al incendio. Esto incluye un equipo de 22 personas de San Diego. Sí, también mandamos equipos a Los Ángeles a ayudar con esos incendios y eso hacemos regularmente porque tenemos contrato con diferentes agencias por el condado, también por el estado. El grupo de bomberos de San Diego regresó este lunes por la noche del condado de Riverside, donde el incendio, Lisa, fue contenido en su totalidad. Este incendio comenzó el domingo por la tarde y quemó 890 acres. Las causas de ambos incendios están bajo investigación. Sí, es muy importante estar preparados. Ya vemos los incendios que están pasando en Los Ángeles y es muy importante que si no tienen hasta el momento un plan de emergencia para su familia y todas las personas que viven en su casa, su apartamento, lo que sea, este momento es el momento de preparar ese plan. A nivel local, los residentes del condado de San Diego deben permanecer alertas después de que las fuertes lluvias invernales ayudaran a que la vegetación creciera en los últimos años. Sigue creciendo la maleza y cuando hay mucha lluvia crece más y luego ya después de no tener lluvia se seca mucho y es muy denso y entonces para los incendios más peligro porque hay más que se puede quemar. Los residentes del condado de San Diego pueden inscribirse para recibir alertas de emergencia en sus teléfonos celulares o descargar la aplicación SD Emergency o estar en contacto con las redes sociales del equipo de rescate. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego.